Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Agustina y les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Estamos ya a casi dos semanas de la cuarentena, o sea, queda un día para cada dos semanas y creo que ya estamos empezando a volver un poco a bajar a todos. Pero bueno, en el vídeo de hoy voy a estar siguiendo el tutorial de Sandra Collado. El tutorial se los dejo en el enlace en la cajita de descripción, que hace un maquillaje... Locos, se llama maquillaje de fiesta Locos, súper fácil para principiantes. Yo no tengo todos los productos que he estado usando ya en maquillaje, sin embargo uso los que tengo. Y ha quedado bastante parecido, no ha quedado exactamente igual, pero sí, bastante parecido. Yo lo hubiese hecho mucho más intenso al negro, pero la verdad es que me gusta el resultado. He tenido alguna falla, lo van a poder ver a lo largo del vídeo. Y si les parece, vamos a empezar con el tutorial. Es bastante fácil, de verdad, además. Ya no solo es que sea fácil, es que solo he utilizado como utensilios, tres pinceles, una esponja tipo de estas, que de hecho ni siquiera es Viri Blender, que creo que de hecho es de los chinos. Y una esponja de estas, que es de Aliexpress, sencillamente para asentar el corrector. Voy a empezar haciéndome las cejas y voy a empezar con el gel de Eye Magic. Pues eso, que empieza haciéndose las cejas, pero yo, bueno, me voy a arreglar que estas trenzas me la hice anoche antes de ir a dormir. Cuando termine el vídeo me las saco, ¿vale? Como veis, me dice Sandra, para las cejas empieza usando una pomada. Yo la única que tengo ahora mismo es la de Kiko, que la usé también en otro vídeo, que no sé si lo subí antes, después o cuándo. Y a ver si tiene alguna técnica secreta. Vale, eso, nada, no tiene ninguna técnica secreta, entonces esta es la pomada de Kiko en el tono 03. Voy a peinar un poquito la ceja. Como veis me aburría tanto que me corté el pelo de la ceja y me pasé un poquito. Y bueno, vamos a empezar a dibujar las cejitas. Creo que esta brucha es un poco gorda para esto, pero bueno. Pueden ver que es bastante marroncito. De ella es un color bastante oscuro porque le gusta la ceja muy oscura a ella. Pero esta es la que tengo yo. Ah, bueno, podré usar el Lennox. Ahí estaría una ceja hecha y la otra no. La verdad es que a mí este color no me disgusta porque se parece al color de mi pelo. Así que voy a hacer la otra ceja. Aplico la prebase y con un pincel de limón de gato sintético lo que hago primero es perfilar la ceja. En el siguiente paso Sandra está usando una prebase de P.Luis. La verdad es que yo no la... solamente la oía ella hablar de esa prebase. Yo en este caso la única prebase que tengo de ojos es la de NYX en el color carne. Así que tomamos prebase y perfilamos la ceja primero de todo. Como pueden ver esta no es que pigmenta un montón. Unifica bastante el tono del párpado. Y ahora unifico con el dedo. Y queda homogéneo. Lo que voy a hacer ahora es con una esponja tipo Beauty Blender que ya esté humedecida. Sencillamente voy a pasar la esponja para homogeneizar el párpado. Ella unifica con una esponja sobre ese con el dedo. De Urban Decay. Solo que en este caso es una versión bastante más o así que... Vale, nos explica que hay que dejar asentar la base. O sea, la base no la prebase porque la que ella usa es X. Que... Vamos a empezar por los ojos porque si no se nos van a caer los pigmentos y esas cosas. Esas cosas. Y vamos a usar una paleta de Technique que es imitación a la Born to Run de Urban Decay. Cosa que yo no tengo. En mi caso yo voy a intentar usar los colores que ella usa pero de diferentes paletas que yo tengo. Y os voy a ir enseñando qué paletas son... qué colores son los que estoy usando. Así que ahora lo que vamos a hacer es poner unas guías. Me acordé que tenía estas cosas que son parches para hacer precisamente eso. Así que voy a cortar uno a la mitad y es lo que voy a estar usando. Vamos a coger un pincel para difuminar. La sombra Paradise que es la blanquita. Y la voy a poner en el arco de la ceja. Yo empiezo usando una sombra como blanquita. Voy a usar esta paleta. A New Neutral de Revolution el color más clarito que tiene. Y es mate. No sé si la de esa es mate o no pero esta es mate. Entonces voy a hacer sharp el arco de la ceja. No veo que pinte nada la verdad. Nada voy a ir a la moda en Dreamer y voy a usar el color blanco. A ver si hace alguna diferencia. Bueno, algo. Ahora lo que vamos a hacer es coger la sombra Coco. Que es una sombra marrón mate. La siguiente sombra que usa se llama Coco y es un marroncito. Yo creo que como tirando un poquito a teja. O sea, tiene un poquito de color. Así que voy a usar la paleta de Murphy. Esta es la 35M. Y voy a tomar este colorcito de aquí. Entonces, con el ojo abierto vamos a marcar la cuenca hasta el final. Para que quede como estiradito. Vale, voy a tomar un poquito más de color. Lo voy a rellenar este hueco de aquí. Para facilitar el poder difuminar bien y que quede bien agarrado voy a utilizar la sombra gris con el mismo pincel. Vale, he buscado la paleta en Dreamer para guiarme un poco más con los colores. Y sí que voy a usar la anjita de aquí. Y vamos a tomar ese color y difuminamos lo de aquí arriba. Me ha quedado un poco enaranjado. Digamos que ahora ya hemos trabajado la parte externa, pero vamos a rellenar esta parte de aquí. Lo ideal sería hacerlo con un pincel de lengua de gato. Así que le vamos a coger la sombra otra vez Coco. La misma que vamos a aplicar en el plieger, solo que la vamos a aplicar a toques para que pigmente bien en el párpado móvil. No sé qué ha pasado aquí, supongo que un corro de base, o sea de prebase, que ha quedado como manchada la piel. Voy a utilizar la sombra Pantel, que es una sombra mate negra. Y lo que voy a hacer es aplicarla sobre todo en la parte externa para que quede una especie de difuminado. Que digamos que le dé como más profundidad a la mirada. Utilizo el mismo pincel de antes precisamente para que se entere todo bien. De verdad, este lado me está quedando para el culo. Ay, no sé. No sé qué pasó ahí, pero yo creo que no apliqué base, prebase, entonces por eso está quedando así. O que es un corro de prebase y... Yugee. Vamos a la naranjita, que era la de la paleta de Murphy también, que es esta. Y aquí arriba integramos. Utilizar esta paleta de aquí, que es la Glitter Palette de Technique. Yo tengo esta paletita que es la Jojojo de Essence, de una colección de Navidad, que tiene como un marroncito con diferentes destellitos. Así que ese es el que voy a usar yo. Muy distinto al maquillaje. Es el color de los espos. Y antes de aplicar el color voy a reaplicar el color de base de aquí, un poquito más intenso. Ay. Y voy a empezar a aplicar esta paleta. Ay. A mí el glitter me encanta, pero es que ven esta caída de aquí, es muy incómodo. Y seguimos. El glitter en general y se quedando. A ver, su glitter es muy diferente al mío, porque el mío es naranjita, mientras que el de esa es marrón. Pero bueno, es lo que tengo. El haber utilizado la mostraría, ya tenemos nuestra mirada bastante más lazada, muy felina. Que es lo que básicamente es un ídolo. Para este maquillaje es súper fácil. Y ya, como que directamente, ya está todo hecho. Que es la de Bare With Me de NYX. Que tiene ahí un pelín, un tono un poquito macarado. Y me recuerda un poco a este tipo de acabados. Sandra sigue con la piel. Yo, antes que nada, me voy a quitar este glitter de aquí. Ay. Bien. Y habla de unas pre-bases. Usa dos pre-bases de Technique. Que dicen que intenta imitar el resultado de la Bare With Me. Aunque ella no está usando esta pre-base, la nombra. Y en este caso sí la tengo. Y aunque ella no la use, yo sí la voy a estar usando. A mí esta pre-base como... Bueno. No soy fan de ella, la verdad. Me gusta más otra pre-base de NYX. La Holy Dermiaz. Que esta realmente... Porque... Ven que sí te deja ese efecto perladito. Pero no sé realmente. No siento que se vea debajo de la base ese efecto perladito. Utren low cost. Ahora bien, yo... De base usa la infalible 24 horas de L'Oréal. Es a ti de la versión nueva. La mía es la versión vieja. Porque realmente esta base me pareció brutal. No es cara. Quiero decir, tampoco es de las más low cost. Pero no es algo niña. Vale. La base de la que yo estuve muy, muy, muy enganchada durante bastante tiempo fue la de Gila Beauty. Ya lo sabéis. Pero esta es bastante más cara. Y a mí parecer ahora mismo, habiendo descubierto... Habiendo encontrado esta, me gusta muchísimo más esta. Y es más barata. Ven que el brillo... No sé. Yo siento que se quita el brillo de la prebase. Vaya pelo de loca. Es un pelín... No sé si es un pelín oscura. Respecto a... Yo creo que está bastante bien, ¿no? Yo creo que sí. De cobertura esta está bastante bien. Es una cobertura media alta. Si doy otra capa va a quedar bastante más alta. Que de hecho ella aplica un poquito más en la zona central del rostro. A ver, mi tono es el 230 Radiant Honey. Creo que se está oscureciendo. Es que... Un tono más clarito. Sí que oscurece. Ahora les voy a hacer un swatch para que vean que sí que oscurece. ¿Ven? O sea... Lo pueden ver, ¿no? Que sí que ha oscurecido. O sea, oscurecer, oxidar. Voy a dejar esta gotita ahí. Para ver si oxida. Y después me aplico otro poquito alrededor. Para que veamos cómo queda. Seguimos. Viva la diva. Y este concealer me llamó mucho la atención. Ahora yo os haré el Acord Perfect de L'Oréal. Es que es bastante clarito. Me hace llorar este. No sé por qué. Pero me empieza a picar los ojos de una manera. Entonces en la ojera. O no, lo ponen por ahí. Lo que ahora voy a utilizar es estos polvos de Catrice. Que son los Glow Illusion Luce Powder. Sandra usa unos polvos de Catrice. Que son Glow Power. Glow Powder. Glow Powder. Yo tengo estos. Que son los que voy a hacer yo. Con la misma poquita de antes. Voy a hacer el baking. Ay, veo el polvo. Vale, voy a retirar el polvo. Porque simplemente sigue con el contorno. Y seguimos. Pasa creo que al contorno. Lo que estaba diciendo. La maleta de aquí. Que contiene pues un cuarteto de Technique. Esta ya os la enseñé en el otro vídeo. Y lo aplico donde acaba el pelo. Y lo tiro hacia más o menos donde acaba el ojo. Voy a usar este de Wet n Wild. Un duo. Tiene más daño. Entonces lo que hace es aplicarlo. Donde empieza el pelo. Hasta el ojo más o menos. Viste. Ahí es donde empieza el pelo. Y lo estiro hasta donde empieza el ojo. Hasta esta. En mi caso. Tengo así como. Una frente. Un pelín prominente. Así que me gusta aplicar en los laterales. Para darle un poquito más de profundidad al rostro. Y que no quede una frente demasiado plena. Y que además se mezcla un poquito más la base de maquillaje. Con el nacimiento del pelo. Ahora voy a utilizar este cuarteto de coloretes. También de Technique. Que tiene cuatro coloretes distintos. Voy a utilizar este que es un poquito más coral. Que es mi fan. De coloretes ya he usado no coral. Yo voy a usar este de W7. Es del color Oreo. Que este es muy coral. Y madre mía. Lo que primero se ha coloreado ha sido. La cicatriz. O sea. La herida. Ahora acabamos de utilizar el iluminador Glow Home Ocean de W7. Así tengo un producto que se hace tiene. Que es el Glow Home Ocean. Que es un iluminador de W7. Lo que voy a hacer es coger las dos brochas que hemos utilizado antes. Y en un palo de long voy a retirar el exceso. Ha habido algo muy importante que no os he comentado. Que es coger un lápiz negro. Me encanta. Este lápiz me encanta. Es el Tattoo Liner de Miveling. Yo siento que falta más Glow Home Ocean acá. Así que voy a agregar un poco más. Pero con mi brocha normal. Ahí. Brilla un poco más. Sí. Ahí brilla más. Y seguimos con los ojos. Entonces en la parte de abajo vuelve a aplicar el marroncito. El primero que usamos. Que es este de aquí. Entonces aplicamos a raíz de las pestañas. Me entra. Es que es a llante de que te... Yo ahora cojo la sombra. Y... Que es esto de aquí. Marron. Y... Difumino. Y... Que es esto de aquí. Marron. ¿Cómo y difumino? ¿Qué? Es que es lo que... Es que soy una grandísima fan de las pestañas postizas. Así que yo voy a plantar unas pestañas postizas low cost. Esa onda se pone unas pestañas postizas. Yo también lo voy a hacer. Pero el primero voy a perfilar... O sea, voy a pintar aquí. Es que a donde se ponen las pestañas postizas... Yo que... Yo que... Yo voy a marcar un poquito antes. Con máscara de pestañas. Como para levantar un poco mis pestañas. Y voy a usar estas que ya las usé en el vídeo anterior. Bueno, voy a luchar para ponérmelas. Y ahora voy. Las pestañas de verdad me encantan. Pero es que no se me pegan de rado de dentro. Tengo ni idea por qué. De la de ellas son rositas exageradamente claritas. No las había enseñado. Pero bueno... Los materiales he utilizado en el labial. En este caso voy a utilizar este que es el Velvet Nude en el tono 01 de Mercadona. Porque para este tipo de maquillajes de ojos, como es un maquillaje de ojos muy fuerte, vamos a usarlo en un... Vale, creo que este se parece bastante. Es el Velvet Lip Lapper de Mua. En el tono Halcyon. ¿Halcyon? Halcyon. Así que vamos a pintar los labios. El mismo es naranja. El de ellas no es rosa. No me termina de convencer. Voy a echar un poquito de este rosita por encima. Y bueno, no es exactamente el mismo color, pero algo parecido quedó. Le voy a echar un poquito de esto. Es... Es... Dewey Full Leaves Conditioning Leak Butter. Es una... Manteca de labios. Un acondicionador de labios. Y voy a quitar un poquito el exceso. Así que ya estamos. Voy a quitarme las trenzas, como dije. Y ahora vemos el resultado final. Y ahora sí, por Dios, me parezco un poco a la de Shonze con estos pelos. No me disgusta, pero tampoco es que me agrade. Antes de terminar, les voy a mostrar lo de la base. O sea, lo ven. Ven que ha oscurecido, se ha oxidado. La vida entera y un poco más. La tengo acá. Voy a echar un sorbetín al lado. Y ahí se puede ver recién aplicado. Y aplicado hace como, no sé, más de media hora. O sea... Y, bueno, obviando el tema de que ahí me quedó ese surco un poco raro. Y las pestañas postizas a mí no se me pegan bien. ¿Qué les parece? Yo creo que se parece bastante. Aunque el mío es más en tonos un poco más morados. El de ellas... O sea, morados no. Un poco más teja. El de ella es un poco más marroncito. Y me da la sensación como que ella tiene mucho más espacio en el párpado fijo. O sea... El mío está más pequeño. ¿O será que tiene las cejas más arriba? No lo sé, pero me gusta el maquillaje. No es algo a lo que yo estoy acostumbrada porque yo soy de más colorichi. Pero me gusta. Y evidentemente no me lo pondría con estas pedazos de pestañas para salir de casa. Pero sí es algo que sí me haría en definitiva. Así que, bueno, les quedo... Les dejo como ella dice con mi cara de intensidad. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la idea de copiar maquillaje de otra persona. Aunque en realidad no es una idea mía. Sino que hay 800.000 millones de vídeos así por internet. Y eso que... No te olvides de suscribirte a mi canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo próximamente. Un beso. Chao.